Oye, ¿aís en Barcelona os permiten sacar por encima la cintura? Lloráis al primer punto, eh, qué madre. Ese debería de valer doble para mí por la barbaridad que acabas de hacer. ¡Oh, qué guarro eres! No le he regalado ni una. Como prometimos, hoy os traemos el partido de Padel 1 vs 1 contra Javi Garrido. Si aún no has visto la primera parte entrenando y practicando el juego aéreo, tienes el link en la descripción. Mi idea aquí, ahora, era hacer un poco de competición, pero jugando normal los dos y remunerando extra si es pegada o si es ganando el punto por bandeja o ganando el punto por rulo. ¿Mandas tú? ¿Cómo quieres hacerlo? Le damos doble al víbora gancho. ¿O sea, dos puntos? Y remate por 3-3. Vale, remate por 3-3. Traerse al campo, es como si fuera víbora o gancho. Sí. ¿Dos? Dos. ¿Cómo empezamos? ¿Sacando normal? Sí, sacando. Yo haría, en vez de a 15, haría 2 a 10 o 2 a 7, ¿vale? ¿A 11? Lo que pasa es que si hacemos un remate por 3 y dos dobles, te pone ya en 5 puntos. Ya, ya, es verdad, es verdad. Claro, es que no había pensado en eso. Vale, vale. Pues sí, sí, a 11. Ah, no, ¿qué has dicho tú a 15? Uf. ¿Lo hacemos sacando siempre tú? Venga. No, no, no. Quiero restarte. Ahora sí practico mi revés también, que es una puta mierda. Venga. Eso sí, empiezo yo sacando. Hombre, hombre. ¿Seguro tiene un saque nada más? ¿Cómo? ¿En un tiebre? Ah, ya, ya, pero da igual. Empiezo yo. Es mental. Voy a ir sin piedad. Lo voy a asesinar. Me dais un miedo ahí los dos juntos, tío, criticándome. Me dais un miedo. Voy. Vamos, suerte. Patino. Joder. Doble bote o no? Sí, ¿no? No. Vale, pero jugamos con doble bote. Venga, puto tú, yo va. Oye, ¿a quién en Barcelona os permite sacar por encima de la cintura? Hostia, si queréis aquí en Madrid, no lo sabía. Lloráis al primer punto, aquí en Madrid. Voy. Yo no pa' que digo lo de que saques. Yo pa' que lo digo, tío. Uno a uno. ¡Hijo puta! O sea, he salido muy bien. Sala tres. Claro, se ha inventado. Se ha inventado una regla. Oye, ha rectado bien, ¿eh? Y he tirado una piedra de saque. Ha puesto la pala de Voltozola. Se ha inventado la regla esta, que vale tres puntos. El sacarla por tres, que vaya tela. Cuatro, uno. Cuatro, uno. Ya estoy. Qué injusto, tío. Para, para. Grábame ese saque. Es que es la bola que bota mucho, ¿no? O sea, ahí está grabado ahí. Está grabando la jeepo, mira. Ahora le mete ahí un... Media. Sí, la verdad. ¡Sí! He dicho, me tiro la ficha. Ay, he cogido la bola pinchada para que no salga. Ay, encima esto. O sea, este puntazo es solo un punto, tío. Esto es muy injusto. Cuatro, dos. Dos, cuatro. Cuatro. Ay, no puedo. Sí. Me cago en mi prima. La coja. Cuatro, tres. Sí. ¡Va, Uriol, no, hombre! No le he regalado ni una. Cinco, tres. ¡Va, Uriol, no, hombre! ¡Ey! Me tiró un globo el perro, ¿eh? ¡Ahí está, ahí está! ¡Eh, eh, eh! ¡No, Javi, tío! ¡Era buenísimo! Si, si las... ¿A quién se le ocurre comprar bolas nuevas cuando con Javi Garriido? Es que parece... Es que estos son tres, tío. Eh... Siete. Vale, tengo una cosa. Bueno, no. Ahora después lo cambiamos. Vale, vale. No, después lo cambiamos. Ocho, tres. Ocho, tres. Ocho, tres. Venga, yo te voy a jugar más de globo. Venga. Lo sabía. ¡No, no, no! ¿Cómo lo sabía que te hacía dormir ahora, tío? ¡Nove, tres! ¿Qué era, once? Claro, si ganas víbora, te la traes o rulo... Estoy ya in. Ese debería de haber doble para mí por la barbaridad que acabas de hacer. Tío, te tengo miedo y me tiro la ficha. Diez. Diez, tres. Qué injusto. Mis tres puntos han sido muy bonitos, tío. ¡Eh! ¡Mala! ¡Eh, mira! ¡Te la marco! ¡Esto, menos dos! ¡Es menos dos eso! ¡Me la merezco! ¡Me la merezco menos dos! ¡No, no! ¡Diez, tres! ¡Ocho, cinco! ¡No! ¡Menos uno! ¡Venga! ¡Nueve, tres! ¡Nueve, tres! ¡No, pero te la damos a ti! ¡Ah, claro! ¡Nueve, cuatro! ¡Exacto! ¡Eh! ¡No, metela! ¡Hay que buscar el revés! ¡Hay que buscar el revés! ¡Me cuesta ahí jugar fuerte! ¡Match point! ¿Me había jugado de recto? ¡Ahora sí, diez, cuatro! ¡Cruzado! ¡Ay, cabrón! ¡Me has sacado de derecha! ¡Cómo! ¡Eh! ¡Me cago en mi prima! ¡He visto mi vida pasar por delante! ¡Estoy fallando demasiado! ¡Diez, cinco! ¡Qué bolón! ¡Tresco! ¡Qué bolón! ¡Tresco! ¡Ah! ¡No! ¡No puede ser que le pegue así! ¡No puede ser que no le... ¡Uf! ¡Diez, seis! ¡Diez, seis! ¿Tienes miedo? ¡Te ve... ¡Ojo bola, Javi! ¡Javi, ojo bola! ¡Te veo temblando, eh! ¡No hay que no pasar! Yo para que le pico, tío. Llevo diez años intentando ese saque y no me ha salido en mi vida. ¡Eh! ¿De qué globo? ¡Eh! ¡Ay, las ganas que tienes de perder tirándome un globo! ¡Pero Javi, o sea, el globo es... ¡Era espectacular! ¡Ah, no era 15! ¡13 llevas! ¿No? ¡Es que es verdad! ¡Es que es verdad! ¡Nos hemos liado porque hemos dicho 11, en verdad! ¿Aquí era 15? ¡Vale! ¡Ya me está haciendo el globo! ¡13, 5! ¡Pues sí, sí, a 11! ¡Ah, no! ¿Qué has dicho tú a 15? ¡Me queda un saque, ¿no? ¡Sí! ¡Has sacado, ¿no? Yo creo que sí! ¡Eh! ¡Ay, ay, flojito! ¡Me tiene el globo! ¡Hijo de puta! ¡No, Urio! ¿Qué haces? ¡Con la chiquita que te había tirado, tío! ¿Te ha gustado esa? ¿Así? ¡14, tuyo! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte! ¡Le ha dado con los ojos cerrados! ¡Ya está, la última! ¡No, qué suerte! ¡No, qué suerte! ¡Hostia, estás doble! ¡Me cago en mi pez! ¡Doble, eh! ¡Ojo que vengo! ¡Vengo, eh! ¡Vengo! Siempre vuelve ¡Eso es el karma! Buen partido, he jugado mejor que nunca Piénsate algo y hazme una revancha Te dejo a ti que le des piensas Vale, no, pues me usa agua, cojones Estoy a punto de desmayarme, tío ¿Cómo puede ser una buena revancha? El por tres me follas Yo no puedo pegarle No puedes pegarle nunca No Vale, solo bandejas Vale, vale Y tú, si la sacas por tres una vez Gana el partido No, la voy a sacar Ni de coña La voy a sacar Ni de coña ¿La juegas? Sí Vale, y los dos puntos lo quitamos Todo, o sea, quitamos todo Exacto Joder, es que me gustaba lo de traérmela ¡Ah! Bueno, si te la traes doble y se la saca por tres, partido Sabes que no confía nada en mi por tres Hay una cena en juego, Javi ¿Dónde? Si ganas tú McDonald's Si gano yo Chuletón Chuletón, fuerte ¡Ojo de aquí, eh! El truquito, eh! ¿La sacas? A ver, espera Espera, no, no, que saldré por la puerta Tienes que conseguirlo, eh ¡Ah! Espera, espera, espera Es que no la quiero colar Dame una más y ya está Yo creo que con dos la saco Doy tres Venga, no sé caso Tío, pero está lejos, eh ¡No! 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 ¡Ah! 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 Os juro que le he dado cuatro bolas Le he dado una, ha fallado, le he dado tres, ha sacado las tres ¡Qué animal! ¡Ey! 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 Ahora tienes que hacerlo tú Yo desde dentro de la pista Inténtalo, hazme caso ¿Cómo le voy a dar, Javi? Inténtalo Una bola Es dirección, solamente Yo me voy a caer de las escaleras Cuando lo vayas para el esprego, te llegas a casa ¡Ja, ja, ja! Colócate aquí Y simplemente dale Como si estoy haciendo un rebate normal Y busca que vayas Donde te pones duet ¿Sabes? No tengo ni puntería ni técnico ¡Vamos! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me da miedo caerme de las escaleras ¡Ja, ja, ja! Dirección, dirección Ponte madera Bien, mejor Ahora hay que pegarme un poquito más fuerte Ya, si me da miedo me voy pa'lante, tío No te caes Quédate en el sitio Fuerte ¡Ah! Bueno El siguiente día lo hago ¡Ja, ja, ja! Te lo juro Cuando lo pides Cuando te llega Versión sacarla por tres Desde treinta ¡Ay, que me caigo! Desde veinte metros ¿Hacemos a once ahora? Venga Que tú tienes uno Dale Yo si le pego dos Tú si le pegas pa'lante dos Y si la sacas por tres Perdido Rodríbora está fuera Sí, bueno Sí, sí, sí Normal Normal, normal Sacas tú Venga Bueno Chuletón en juego Dale Va Voy Qué perra Mira, segundo Esa de rata O sea He ido a buscar eso Uno a cero Soy catalán Ratita Cabrón Un O sea Ah Oh Ah Ah Oh Es la mejor bola que he sacado en toda mi vida, te lo digo, estábamos las dos riendo, si no se podía jugar un punto tío, que ha sido eso Jimmy, dime que lo has pillado, me lo has pillado, 1 a 1, es el mejor vídeo de la historia este, Julio, vamos, voy yo, voy con una, 2-1, tuyo, para el resto de mierda tío, ¿quieres otra Javi? No, 3-1, tuyo, sí, no, no, que va, me quería apartar, joder, 4-1, 4-1 tuyo, oye si pierdes pasa por debajo del rey o no, a cero, no, y a cero no porque ya has hecho uno, o te pago un chuletón o paso por debajo, chuletón, chuletón, que me muerde, ¡oh, qué guarro eres! 5-1, tuyo, qué feo ha sido eso, ¡oh, mierda! Me he quedado pillado, bravísimo, cállate, payaso, 6-1, voy, Lo he intentado, lo he intentado Está bien Me he girado bien En partido me vale 7-1 Chitresco Joder, tengo el segundo, 7-2 Será 10-2 for the win Me he tirado un globo en la línea La dejo votar como Lebron en Valladolid Placa 7-2 yo, saco 7-7 ¡Votale! 8-2 Tú, tú, tú Ah, no Te queda uno, te queda uno Espera Menos soples No se iba Me quedan dos soles No la levantes ¿Cómo te gusta? Poco hecho, ¿no? No la levantes He sacado dos Que ya no me tocaba sacar Bueno No la levantes Punto de partido Venga, te doy la oportunidad Te la doy, te la doy Por tres Te doy la oportunidad Venga Te voy a tirar un globo 10-3 Pero no me digas cuándo Tú juega normal Tú juega normal Y cuando quieras Pam Y la dejarás para ganar el partido La he tenido, tío La has tenido Muy jugado Pero muy bien ¿Sí? Mejor que Que fue en diciembre, enero Nos vimos ¿Tú y yo? Bueno, no me acuerdo En diciembre, yo creo Fue en diciembre ¿Qué era después del Master Final? Mejor a un juego Hombre, me vale Cojones que no me entreno Eh, para despedir Una cosa Si Javi Garrido Me puede dar O solo un consejo Para jugar a pade ¿Cuál sería? O sea, puede ser dentro de pista Decirme Tírame la beba ahora sí O puede ser fuera de pista De aquí o arriba El único consejo que te daría a ti Que te gusta el pade Y a todo el mundo que está viendo Lo que disfrute O sea, que juegues Que te lo pases bien Que si te queda para pegarle Que le pegue Que si quieres aseguras Que asegures Pero que juegues, tío Y que te hierra Que al final de puerto Está para eso No es tanto pasarlo mal Disfruta Disfruta Yo veo que te encanta Me encanta Muchas gracias, tío Like, suscribiros Seguita Javi Garrido Tienes tu Instagram por aquí Nos vemos muy pronto Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!